Todos se han preguntado por él. ¿Dónde está Manuel Monsalve? Santiago, Valparaíso, Concepción. El futuro del ex subsecretario es incierto, pero lo que sí sabemos es dónde estaba el jueves 30 de mayo. Está invitado el subsecretario Monsalve. En la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, el discurso del médico cirujano que hoy renunció al PS comenzaba así. Me parece necesario decir que si alguien que trabaja para el Ministerio del Interior hubiese cometido una falta que implique la comisión de un delito, por supuesto ya no estaría trabajando en el Ministerio del Interior. Esta frase la utilizó para defender a Juan Andrés Lagos, ex asesor removido de la cartera y que entregó a solo unos centímetros de quien hoy está fuera de la máxima jefatura nacional de inteligencia policial, Cristina Andrea Pilches Montenegro. La Policía de Investigaciones pudiera complementarse, así lo estima la información que he entregado, aunque ha sido tan completa que no se... Cristina, usted puede complementarse. Buenas tardes a todos, eso señor presidente. El director general de la Policía de Investigaciones de Chile ha dispuesto a cursar el retiro absoluto de la institución de la Jefa Nacional de Inteligencia Policial. Más de tres décadas en la Policía de Investigaciones que terminaron de golpe. La razón, ella y su equipo fueron quienes investigaron a petición de Monsalve lo ocurrido ese 22 de septiembre, chequeo de cámaras de su teléfono y acercamiento a la víctima de la presunta violación. El señor Monsalve habría citado a su oficina a la ex jefa de inteligencia con la finalidad de plantear una situación que lo afectaba a él. La ex jefa de inteligencia habría actuado a juicio del director Serna dado los antecedentes nuevos que se han conocido. Esas atribuciones fueron ejercidas de modo imprudente. Y si bien el lunes la ministra del Interior defendía a la ex prefecta inspectora y primera mujer al mando de la inteligencia policial. Si la solicitud se planteó de acuerdo a los estándares que la ley de inteligencia tiene, no hay nada que cuestionar desde el punto de vista de la directora de inteligencia. Este viernes tuvo que explicar por qué fue dada de baja. Este llamado está dentro de las competencias del director de la policía de investigaciones. No nos corresponde a nosotros desde el ministerio emitir ninguna opinión al respecto. Es que la ex jefa de inteligencia habría infringido el propio reglamento de la jefatura de inteligencia al no informar directamente a la dirección general a aquellas materias específicas que se le instruyen. Por supuesto que puede ser constitutivo de un delito. Les puede caer participación a el señor Monsalde, pero también a los policías que falsamente investigaron de esta manera. Vilches era una mujer respetada. En 2017, la presidenta Michelle Bachelet le entregó la medalla de servicio a la presidencia de la República. Y en 2023 fue condecorada con la distinción presidente de la República en el grado de gran oficial. Sin embargo, las cosas para ella se complicaron. Habría sido la que autorizó toda esta operación de Monsalde. Entonces, es complicado este tema porque además ya está un poco cinematográfico en varios ámbitos. Esto porque las aguas tampoco están tranquilas en el ministerio público. Dos funcionarias de Coquimbo fueron despedidas por haber revisado la carpeta investigativa que contiene información sensible del caso Monsalde y la fiscalía iniciará acciones legales en su contra. Son los primeros caídos en un caso cuya investigación todavía no está formalizada, pero que ya le costó el cargo a la máxima jefatura de la inteligencia policial.